Hola, buenas noches Tigresa, Iván, bienvenidos a la pista. Te sigo toda la carrera, te veo por YouTube, sos un furor. Te peleas con Lady Gaga, con Laura Bosso, no tenés límites. ¡Wow! ¡Arriba pega! Y acá venís contra la estrella al bailando, contra Laurita Fernández, te van a boletear los fans de Laurita. ¿Te van a odiar? No. No, no. No. Sí, sí, te metiste con una muy popular, tenés cuidado. Bueno, en cuanto al baile, no sé qué decirles. Valoro el esfuerzo de Iván, de la coach, que es muy buena. Estuvo bien. Hay que rectificarla a la Tigresa. No, 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 no. La verdad flojo. Mira, puedo decir algo. En realidad yo respeto la decisión de los jurados, porque por algo son jurados para observar a cada bailarín o bailarín. Respeto, respeto. Bueno, menos mal. Este es mi puntaje. Perdón. Tremendo. La hinchada de Perú le manda a Scruel, ¿no? Es cruel. Cero. Cero para la Tigresa. Se nos cayó la hinchada de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal. Cero. Señores. Señores.